No Yo me la cago No tengo arma Estoy flipando, tío Por aquí también tengo otro Ah, me la he quitado No, no Ah, te lo he quitado Si Ah, lol Sin querer Otro Un pan, ¿no? Si En principio limpio Si Vamos a SAP Venga Me voy a pillar hasta por aquí abajo ¿Cómo? Pillo hasta por aquí abajo ¿Cómo? Pillo hasta por aquí abajo Uy, aquí hay por 6, espera Aquí hay otra por 6 Ya está Ya está Ya estoy pegado ¿Drones? En el momento no Nada de momento Pasos creo, ¿no? Te escucho a ti Sí Sí, gente Sí, sí, confirmo Pasad a esta puerta Ya está Pobrecillo ¿Más gente? Sí, más gente, más gente Bueno, allí Bueno, allí Ay, le metí Falta el de abajo No, escopeta no Ya está Ya está yo temiendo al escopetero Dos parties, tío Sí, y no se peleaban Bueno, imagino que uno estaría entrando Uno estaría entrando Ahora ha sido timing, tío Sospechoso Copeta Tommy, tío Todo indica que no Mira, es un drone ¿Me cubre? Sí, sí Bien Bien Abre Abre La tela Ah La tela, empanado ¿Cuál es de los dos? Aquí En medio, ¿no? Es cerrada por seguridad Ya, ya Muy seguro Vale, con tres La WM Losita Groza Estamos para tirar a Groza Ah, da igual Sí, sí, sí ¿Te juro? Sí, yo vi con la MP ¿Esta bala del 9 tiene? No, no Nada Tiro bocacha de AR Un silenciado de sniper fuera Vale Están colocando la banqueta, que no se puede subir el niño Bullets, bullets, bullets Aquí hay muchas, eh? Aquí también Aquí también Pero no me caben Y empleado también me haría falta No, no No, no 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 Gracias. ¿Hay qué? Ah. Hola, cuervo. Bueno, sí, ya. Vale. Venga, va, chilla. Así que sí. Vale. 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 Aquí hay un policía La palma A madera Madero Madero El puente es de lo vigente ¿Escucháis paro? No, pero hay zona rara Ah, sí, se confirma Será teoría, ¿no? Se han llevado el coche ¿El coche delante? O este coche Va el otro, por si acaso No, sería este Coche policial Otro lado del puente Uy, que cierre Mira, dos para acá Sí Aquí he venido sin nada Salvo que sea Uy, la zona Oh, se lo ha cargado Miquel Es mío, ¿eh? Otro Guarda arriba Párate, párate ¿Dónde? Por aquí Muerto, muerto Párate, bájate de coche Por Dios Sube No, no, no Tengo miedo Otra Madre mía Vámonos Corre, corre Que hace control Qué lástima Vas volando, tío Y te mata la zona Y además cayeron dos Sí, sí El primero le mató la zona Ok, detrás Stop kill, mate Buena Qué buena ¿Venimos? Nah GG, guys Volumen Twitch ¿Qué pasa? Te está moviendo el coche Me voy a mover otra vez Joder ¿Qué pasa el coche? Que se mueve y me empujaba, tío Rótame, rótame, rótame Que te tiene tiro Ya no, ya no Cúrate y nos vamos No tengo chaleco ¿Quién es? Píralo estos dos Uh, tiene un revivir Un transmisor azul ¿Podemos ir? Que se ha llevado una en el pecho Sí, viene el coche Tira uno Tocaba al otro Vale Me curo Se han robado Sí O toma Buena Muerto, muerto Amarillo, en una roca Vale No, aquí no tengo disparo Ábrete No puede ser, no puedo fallar No puede ser, tío ¿Agua? Ay, rato asqueroso aquí Con groza Se tira piña Estaba justo en mi cadáver Estoy yo, colón Ah, vale Yo tenía lo del chía azul Ahí está, delante Enfrente ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? No Se pone de pie, tío Me acostumbro ya a esto No he No 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 me piraba No, tiene meca ahí grosa ¡Esa! ¡Qué buena! ¡Madre! Tiro WM con tres balas ¡Groza! No hay silenciador, ¿no? Yo tenía ¿Y AR, no? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué digo nada, no? En 50 segundos estoy ahí Está adentro, zona Ya, por eso Algo en mi cadáver, ¿no? Sí, yo creo que sí Creo que deberías Está todo el loot aquí A ver si hay Sí, sí ¿Coche? No Cascol 3 Bueno, bueno Ni me ha tocado el chaleco, tú Cascol 3 full No, me he silenciado Si no, te lo doy ahora Te lo adiviné, güey Muchísimas gracias, abuelo Gracias por ese placer de Prime, tío Muchísimas gracias Vuelves en ya ¿Vuelves en ya? ¿Cómo van los pollos? Pues hoy están costando, ¿eh? Dos en el avión hay O sea, yo y otro Cuando no hemos muerto porque Manning iba siendo el idiota Hemos muerto porque nos ha matado un chesto Y la opción porque hemos estateado, ¿eh? Pero la mayoría de culpa es todo, Manning Este es Oliver, tío ¿Vienes, no? Sí, sí Estoy cayendo Dios, afusca yo creo que en pincharme el coche Si no, me voy a haber matado Pues sí Rápido, Oliver Uy, que te matas tú Rápido Debajo del puente está el casco del trebal Vale Hay que cruzar Pero tampoco estamos tan mal, ¿eh? Harían faltas balitas Del siete Ahí, 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 ahí Hay muchísimas Aquí hay Muchas más Vale Tampoco tantas, ¿no? Pero que Y debajo del puente hay más Y al otro lado hay más Y el del coche de allí Que de repente hace una granada más Es de todo En el momento tengo pocas Tengo 47 ¿Hay más ahí? Aquí hay un poquito más Aquí hay más Si no, te tiro más Aquí hay 28 aquí 37 también Ah, muy bien Vámonos, anda Ah, chale, cuando llego Pilla, pilla Aquí hay del 3 roto Que te vale de mochila, tío Si no, lleva Ya llevo uno del 2 A 13 Voy a mirar el de No, no, no Me da tiempo Vámonos Vámonos Aquí un poquito O pillamos Vamos a pillar A la genera Es que puede haber gente Ya Igual no La verdad es que sí, tío Lo de los chetos Y verás tú mañana, abuelo Verás tú mañana, tío Un parche nuevo ¿Lo has visto, no? Tío, porque Qué mala mocha, tío Me voy a quedar con el casco full tuyo No, se ve nada Esa me corzo Voy a lootar en el camión, a ver Nada Sí, a mí también me ha dado ahí dos permas también No me ha empezado Y durante las partidas Otro más Pero permas, eh No preventivo Estamos en el medio, casi Estos frentes abiertos Joder, tío Cómo va el de la MK, ¿no? La llevan a R, eh Sí R es, tío Que sea leve, tío Y disfruta del polvo, eh Por el brazo, eh Eh, se acerca ese Ese es cerca, eh No lo veo Con las copas ¿Pasos? Vale, voy a bajar Qué mal, tío Qué mal, tío Qué maldad Están dentro, además, eh Y el de los paneles de arriba también Tiene mucha gente No van a venir ahora Y por detrás había un coche Pues venga, más para atrás Más izquierda incluso Sí, sí, es el del car que ha rotado Las rocas esas Pero que está adentro, vaya Ah, no Vete pa atrás, vete pa atrás De estos blancos de aquí Hay un coche blanco aquí estampado ¿Coche blanco? Aquí detrás Había un McLaren blanco estampado Coño, no sé Uy No fue a venir todo el server, tío Ya Un coche aquí explotado Seguimos adentro Se nos complica, eh Y esa gente también Joder, tío Muertos esos dos Ah, no, me lo han robado Madre mía Tienen que venir de las casas, eh Sí Acuérdate de los ventiladores Lo veo ¿Aquí? Uno por aquí detrás No, no tan lejos de mi marca O sea, no está cerca, cerca Pero está por ahí Los ventiladores Tienen que bajar, eh Sí Los paneles, quiero decir Lo veo Sí Lo veo A una bala ahí Amarillo Vale Vale Vamos por la zona ¿Viene por el lado? Entren, entren ¿Viene por el lado? ¿Viene por el lado? ¿Viene por el lado? Tiro piña Sigue, venda Aquí atrás, gente Sí He matado uno ¿Seguro? Yo lo tengo que hacer, tío A ver si tiene chaleco Había otro Eran dos, eh Los que tú mataste atrás No, hace muy bien directo Ah, sí Que cuche pasos, tío Nos van a pusear, eh Sí Te va ahí Tira uno Tira uno Voy para allá Creo que me lo cargo Va, Pepo Buena Oh, que era el último Gigi, cabal En, sí Seguimos Coretar